¿Qué es lo que se llama el Dilema Tecnológico? ¿Qué es lo que se llama el Dilema Tecnológico? ¿Qué es lo que se llama el Dilema Tecnológico? ¿Qué es lo que se llama el Dilema Tecnológico? ¿Qué es lo que se llama el Dilema Tecnológico? ¿Qué es lo que se llama el Dilema Tecnológico? ¿Qué es lo que se llama el Dilema Tecnológico? ¿Qué es lo que se llama el Dilema Tecnológico? ¿Qué es lo que se llama el Dilema Tecnológico? ¿Qué es lo que se llama el Dilema Tecnológico? ¿Qué es lo que se llama el Dilema Tecnológico? ¿Qué es lo que se llama el Dilema Tecnológico? ¿Qué es lo que se llama el Dilema Tecnológico? ¿Qué es lo que se llama el Dilema Tecnológico? ¿Qué es lo que se llama el Dilema Tecnológico? ¿Qué es lo que se llama el Dilema Tecnológico? ¿Qué es lo que se llama el Dilema Tecnológico? ¿Qué es lo que se llama el Dilema Tecnológico? ¿Qué es lo que se llama el Dilema Tecnológico? El primero que se apoya sobre los hijos de la mujer, no es el bebé de la historia, lo que quiero decir, es el rey. Y hay algunos que apuntan, y el primero que apuntan, es Colman, que empezó en los años 60 en el libro, y hasta hoy hay algunos que continúan en su camino. Que apuntan que, a pesar de que todo lo que el bebé intenta hacer con el bebé, el bebé no puede ir a frente a la zona que viene de la casa. Y en particular, el proceso social del bebé. Y por eso, si el bebé viene de la casa que no le vea cosas, si viene de la casa que no hicieron una casa de sus hijos, en sus hijos, es muy difícil de hacer el bebé para que el bebé no llegue a ella. Por supuesto, hay un poco de miedo, pero al final del bebé, si hablamos sobre quién se apoya sobre quién, si el bebé se apoya sobre el bebé, o si el bebé se apoya sobre el bebé se apoya sobre el bebé, y en general, el bebé se apoya sobre el bebé, y, si es apoya sobre el bebé, se apoya sobre el bebé, y, por lo que el bebé, se apoya sobre el bebé, y, por lo que lo que sea, el bebé se apoya sobre el bebé, que dice que lo que haga, lo que el bebé se apoya sobre el bebé, y, por lo que hacer, lo que sea, lo que sea, solo puede ir a la forma corta, pero al final del bebé, la familia es lo que se apoya, y la familia de particular. Y, por lo que sea, 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 que lo que sea, que sonidos que sonidos, sonidos que sonidos, sonidos y sonidos, que sonidos, sonidos que sonidos, 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 y, por lo que sea, voy a dar esto como una cosa, si me llevemos a la boda suerte, yo llevemos como un hombre, pero cuando lo llevo a la boda, con los estudiantes en la Biblia de la Biblia, mi opinión es muy importante. Como que cada vez que me he llegado a un lugar nuevo como un hombre, no soy el hombre que se ha llegado a un hombre que se ha llegado a este lugar. Por eso, a menos de mí, hay algunas cosas que se pueden ver en los estudiantes para ver cómo la Biblia de la Biblia corresponde a ellos, y cómo. Y yo me convido a conocer a los estudiantes que hice en la ciudad de la Biblia, en la Biblia de la Biblia, el corazón de los estudiantes de George Bush. Este es el corazón de la Biblia de la Biblia. Aquí, en esta ciudad, no estamos trabajando en el nombre de la ciudad de la ciudad de la ciudad. Nos llamamos Centerville. Aquí hay una comunidad no pequeña, no pequeña, 60,000 personas. Y en esta ciudad, hay cuatro estudiantes de la Biblia. Y yo me he elegido a conocer en este lugar, porque hay cuatro estudiantes de la Biblia que se relacionan a diferentes niveles. Vos estudiantes de la Biblia. El Biblia 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 de la Biblia. Y yo, con la ayuda de la Biblia de la Biblia de la Biblia, en Estados Unidos, nos hemos hecho un contacto entre los estudiantes de la Biblia y todos los estudiantes de la Biblia. Y nos estamos preocupados a ver si lo que hemos encontrado en la Biblia de la Biblia. También podemos ver en la Biblia de la Biblia. Entonces, las chicas de la Biblia de la Biblia, no son las chicas de la Biblia. El Biblia de la Biblia de la Biblia. El 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 Biblia de la Biblia. Rianti, el miembro de mi miembro, ha hecho relaciones de 70 relaciones de familiares y maurias. Para preguntar sobre esta pregunta, ¿cuál es el resultado del libro sobre los hijos de los niños? ¿Y qué es el resultado del libro sobre los hijos de los hijos de los hijos de los hijos? Ok, entonces, antes de que nos llegamos a la taza, podemos ver si hay preguntas sobre este tema, en esta década, si hay algunas preguntas. Si hay algunas preguntas, me diría que todo es 100%. Ok, ok. Ok, entonces, para recordar sobre lo que hemos encontrado, porque no es difícil de decir que después de 70 relaciones de nosotros, tú estás en el espacio, y hay algo, ¿cómo se dice? Arrima, ¿cómo se dice? Arrima. Arrima de temas, palabras, 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 y qué hacer con ellos. Y yo, me puse, te orifico, palabras, 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 palabras palabras, 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 palabras palabras, palabras palabras, palabras palabras, palabras palabras, palabras palabras palabras, palabras palabras palabras, palabras 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 Hay un sistema que se aiga a través de estas escuelas. El escuelo el primer escuelo es lo que se puede ver como escuelo el escuelo. En anglística es la estructura. En la escuelo de la estructura. En la escuelo de la estructura. Ok, así es. El segundo es lo que se llama el encuelo de la humanidad. El encuelo de la estructura de la estructura humana. El encuelo de la estructura humana. Y el encuelo de la estructura humana. Ok. El tercero es la encuelo de la política. Fue el encuelo. Y el encuelo de la estructura simbólica. Y quiero decirle otra vez que en general, En general, cuando nos preocupamos sobre el intercambio entre los estudiantes y los de los estudiantes, quizás nos preocupamos sobre dos escuelas, quizás tres escuelas. No hay que ver si conocemos la escuelas política. El intercambio entre los estudiantes y los estudiantes, la política es muy cercana a la escuelas. Esto es muy importante, en general. Y también el intercambio de los estudiantes es muy importante. Esto dice que es evidente que cuando el alumno se regresa a la escuelas, lo que es importante para el alumno? El alumno. El alumno se preocupa en los estudiantes de los estudiantes. Esa es la personalidad. Pero a veces los alumnos se regresan a la escuelas y no se preocupan en la política. Y no se preocupan en la escuelas de los estudiantes. Ellos se preocupan en los estudiantes de los estudiantes como estudiantes. Ellos quieren hacer lo que es mejor para el estudiante. Quizás no se preocupa con lo que es importante para el alumno, o lo que es mejor para el alumno. Pero a veces, lo que es importante para el alumno, es lo que es mejor para el estudiante. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Lo que es importante para el alumno. 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 como un sábado, a veces se preocupa en lo que no se preocupa como un hombre como un hombre como un hombre que no se preocupa en el trabajo y no se preocupa en los necesarios los necesarios y los necesarios como un hombre y yo sé si es un chidro y ya se conocemos pero si quiero enseñarles un montón de placer que me dice que quizás que nosotros nos preocupamos al nivel este como una gran importante de nuestra vida dentro del libro como un sábado que nos preocupa sobre la vida de la vida de nosotros esto es muy corto y ahora vamos a ir atrás y vamos a empezar con lo que es más importante Ok, ok, entonces en todas las escuelas, nos vamos a poner en tres escuelas en las escuelas. Las escuelas, eso dice, ¿qué es lo que nos explica sobre el hogar para que se conecte? ¿Y qué es el objetivo del negocio del hogar en esta escuelas? ¿Y qué son las resultados del negocio del hogar en esta escuelas? En la escuelas, me gustaría preguntar, ¿qué es el objetivo del hogar en esta escuelas? El hogar nos viene a través de la escuelas porque quiere ayudar a la escuelas, me gustaría decirlo, en la escuelas, porque en general, creo que es así, el hogar en esta escuelas y el hogar en esta escuelas, ¿entendrán? No, 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 porque no hay dinero, ¿no? En la escuelas, ¿es no me gustaría poder hacer lo cual que queráis. y por eso ustedes necesitan ¿cómo se dice? la habilidad la habilidad la habilidad de la habilidad para hacer cualquier cosa que quieren hacer tal habilidad de la habilidad de servir tal habilidad tal habilidad de la habilidad de la habilidad o de ir a la habilidad para ayudar a la habilidad a escuchar a los niños porque no hay tiempo a escuchar a todos y no hay tiempo para hacer la habilidad de la habilidad de la habilidad y por lo que nosotros ponemos en estos situaciones nosotros ponemos a la habilidad ¿no? por eso lo que la habilidad de la habilidad de la habilidad es un hijo que quiere ayudar a la habilidad de la habilidad y no hay que que en esa habilidad de la habilidad de la habilidad de la habilidad porque dicen para ellos si yo puedo ayudar a la habilidad para mi hijo y en realidad no hay que que los jóvenes quieren llegar a la habilidad de 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 la habilidad Máscóret, ¿quién? ¿Betónde el libro? Y en general, no siempre, en general, no viene de la lengua, no viene de la lengua, de la lengua, perdón, la lengua de la lengua, que permite el entrenamiento, ¿quién? Que en la primera semana dice, me llame en la lengua, ¿qué? ¿Y le pido? ¿Cómo ocurre un cerebro en el sentido? ¿Eso, en general, son, o solo se complementan? ¿ok? Ok. Y yo quiero decirles que ustedes ya han visto las preguntas. Si no hayan estudiantes, nosotros podríamos mostrarles qué es lo que son los resultados. Pero yo quiero decirles que incluso cuando la gente se sigue a la gente, ellos tienen algo que ocurre para ellos y no solamente lo que ocurre para ellos. ¿Y qué es lo que ocurre con ustedes? Quizá se puede leer un tituto. No sé si hay un tituto de ustedes. Pero en el lado izquierdo, yo sé si es así, exactamente. Pero hay un tituto de mi mamá, que está trabajando en la búsqueda conservativa. Y yo le pido a preguntar para leer un tituto de ustedes. ¿Tiene que leer un tituto de mi mamá? ¿No? Bien. Mi tituto de mi mamá no existen. Solo sé cómo decirle un tituto de mi mamá. Así es. ¿Hay alguien que es? ¿Quién que es? El tituto de mi mamá. ¿Quién es el tituto de mi mamá? ¿Quién es el tituto? ¿Quién es el tituto? Si ella toma el tituto? No, yo también están bien. Loухlar. A ver las malas están bien. ¿Quién es el tituto? No, ¿este másтировados. Exacto, si llaman. ¿sabes cómo resultar en qué ayudan a ser más adjetiva la escuela de sus hijos? Tomé la decisión de que no gastaría mi tiempo sentado en un comité tal como había hecho cuando me hicimos a la empresa. ¿Aquí así? ¿O me estaría mejorando? ¿Te paquéisme así? Ok, ok. Ok, así es. Ok, entonces podemos preguntar sobre esta imagen. ¿Por qué es que ella se convirtió en la escuela? ¿Qué opinas? Es que no está funcionando. Ok, entonces hay... Ok, la verdad es que no es cierto. es no es verdad, pero no hay mucho tiempo que no hay. Y esto es muy punto, no hay mucho tiempo que no hay. ¡Gracias! porque hay dos hijos que trabajan a veces no vean el niño muy grande y necesitan la manera de ser con el niño y no solo de ser con el niño sino también de crecer el mundo del niño y por lo tanto, ella es contada pero otra vez, se puede preguntar ¿cuáles son los objetivos para que ella es contada? ¿Quién quiere ser con el niño? ¿Hay otra cosa? ¿Leya a él a la habitación? ¿Para qué? ¿No escucha? ¿No escucha? ¿Atrugada a la autoridad que permite hacer la ley a él hacer más efectivo en la habitación de la habitación de la habitación ¿Para qué? Sí, claro, claro porque hay dos cosas que se llama en la habitación que ella quiere ser con el niño pero en todo esto ella se siente de la confianza de la habitación de la habitación y la verdad es que, en general, cuando los estudiantes están en la habitación no están en la habitación hay otros estudiantes que están en la habitación dentro de la habitación y para que necesitan que dentro de la habitación la habitación la habitación la habitación se obtienen cosas yo les agradezco que los estudiantes que son entendimiento y es muy interesante que cuando fuimos a los estudiantes y las familias las casas una de las personas nos escuchamos la misma una palabra en el uno y en el otro y en el otro Por ejemplo, ¿cómo se muestran el artículo de la Biblia? Nosotros nos preguntamos si hay un artículo específico para la Biblia de ustedes. Y nos dijeron que en la Biblia de la Biblia, nosotros nos sentimos la alegría de la alegría. Un gran río, pero lo que es muy importante es que se puede escuchar ese río en los cuatro pueblos, tú le dices, que no viene de la madre, se viene de otro lugar, se viene de dentro de la Biblia de la Biblia. Y nosotros nos dijimos, por ejemplo, que dentro de la relación de ellos, los hombres estudan un idioma correcto, se puede decir incluso un idioma correcto, que viene dentro de la relación de ellos. Entonces, esto es un problema. Otro problema que hemos encontrado, no solo estudiamos la lengua, sino también obtenemos y llegamos a través de la sociedad. Y el problema que hubo en esta situación, en la comunidad que hay muchos miembros, no miembros de la Biblia, sino de otros lugares en los lugares en los Estados Unidos. Nosotros nos dejamos en la comunidad que 50% de los jóvenes no son de la ciudad de esta ciudad. Y no hay ni una familia. Y no hay familia. Y no hay familia. Y no hay familia. ¿Y qué se pasa? ¿Qué familia? ¿Qué familia? ¿Cuál es el resto de las mujeres? son entusiasmo y son entusiasmo dentro de una comunidad que ya están disponibles a la acción. Y en nuestra opinión, encontramos dos tres importantes importantes que vienen dentro de la entusiasmo. Una es la clase de la lengua de lengua, y la otra es la ciencia de la comunidad. Los que nos entusiasmo dentro de la comunidad. Y no estamos en cuenta con esto. Nosotros, incluso, somos un poco scepticos cuando la gente dice a nosotros que estamos disponibles dentro de la comunidad. Y en general, ¿qué creemos que la gente dice a nosotros? ¿Qué creemos? ¿Qué creemos? ¿Qué creemos? ¿Qué creemos? ¿Qué creemos? ¿Qué creemos? ¡Qué creemos! 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 ¡Ay ¡Qué creemos! ¡Qué creemos! Sí, sí, sí en la época de la que se llama el chedro de la shmooza el chedro de la lengua y lo que es? es un chedro de los niños un chedro de los niños dentro del bieto de la época y los niños se envióen ahí los niños se envióen los niños se envióen dentro del chedro los niños se envióen en el chedro de la ciudad es decir, la cedro de la ciudad las cosas que necesitan las escuelas y las cosas y en realidad había un café y luego todos los niños no salieron al chedro sino a la mujer la mujer pero la mujer el chedro de la ciudad es un chedro de los niños un poco más pero así es ok, vamos a seguir la siguiente 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 la misma El primer lugar es que no se va a ir a la parte del libro, sino que se vea la parte del libro. Porque el libro se siente que quiere ayudar y ayudar a su hijo. Y si los niños también tienen un libro, aquí está bien. Pero en el segundo lugar, el libro se siente que el libro se siente. y el señor como escribí aquí el señor lo que se dice con el señor es fácil de encargar que se va a tener con otros ok o es posible es claro que el señor le señor Y el hijo no recibe mucho, porque el hijo ya estaba en la escuela, el hijo hoy está en la escuela, y el hijo le da a la escuela o en la escuela o dentro de la escuela, lo que él ya sabe. Y yo quiero darles un cinturón muy importante que nos dice que no siempre es así. Y a veces, dentro de la escuela de sus hijos, el hijo le da a la escuela. Entonces, nosotros ahora, en la escuela, en la escuela de la escuela, la escuela de la escuela. Y yo espero que hay alguien que está listo. ¿Qué? ¿Qué? Número 3, en la segunda parte. Número 3, ¿no? Sí. ¿Qué? 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 En el marco del recurso humano, mis compañeros que intervienen para ayudar a sus hijos en conectar? Creo que lo más importante para mí es estar en casa con mi hija cuando vuelve de la escuela y ayudarla con sus deberes y simplemente aprender de ella. Estoy aprendiendo a escribir en cursiva en hebreo. Nunca aprendí a escribir en cursiva en hebreo. Ahora ella sabe las mayúsculas, la imprenta y la cursiva en hebreo y el año que viene es un alfabeto diferente que uno de los comentaristas usó llamada Escritura Rashi. Así que va a aprender eso el año que viene. Justo cuando crees que aprendiste algo, habías aprendido las mayúsculas algunos años atrás, ahora me estoy enseñando cursiva. Así que esa es mi conexión con la escuela que realmente disfruto. Es que estoy aprendiendo a la par de ella. ¿estas? Ok, una buena buena. Ok. ¿cuáles se escuchan? ¿cuáles lo que vean? ¿cuáles lo que se escucha en el comentario? ¿qué ves? ¿cáles lo que vean? ¿cáles lo que sos? No escucha? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. 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 Sí.